Bueno, mi nombre es Diego Brunelli, soy el director deportivo de tenis femenino de la Asociación Argentina de Tenis, exjugador de tenis, desde los 15 hasta los 30 jugué profesional, y desde los 30 hasta hoy que tengo 40 soy entrenador, y desde los últimos 8 años estoy especializado en el tenis femenino más que nada, y así que bueno, a partir del año pasado empecé a colaborar con la asociación con todo lo que es el desarrollo de un plan específico e integral para el tenis femenino, que es un área que notábamos que necesitaba ayuda y un desarrollo específico para la mujer, es un área que va separada para que entiendan un poco al área de desarrollo, todas las áreas incluyen a las jugadoras femeninas, pero la nuestra desarrolla un programa y unos planes que están ideados para potenciar y ayudar a cada una de las diferentes estructuras que se presentan en el tenis nacional, por ejemplo desde los chicos, en la fase de iniciación, después en la fase de desarrollo que va desde los 10, 11, 12 años hasta los 16, 17, que tienen la inserción al profesionalismo, y después obviamente también hay programas específicos para las jugadoras profesionales, para intentar contenerlas y ayudarlas, tanto así como para las jugadoras de FEDCAP, que es un grupo reducido pero que también tienen su programa. Bueno, saludar a todos, nosotros desde la asociación la idea es brindarles herramientas en estos momentos difíciles, tanto para entrenadores como para jugadores y también a los fans, a los amateurs, todos desde nuestro lugar intentando colaborar lo mejor que se puede. Vamos a seguir haciendo acciones y juegos y los vamos a ir comunicando de manera digital, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, así que por favor estén conectados y atentos a los distintos mensajes que vayan apareciendo. Bueno, antes que nada voy a empezar compartiendo lo que es mi mirada, pero también de toda esta gestión de lo que es el tenis femenino en la actualidad, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, porque de esa mirada se desprende mucho de los lineamientos de los programas que nosotros desarrollamos. Creemos que el tenis hoy en la actualidad se juega, ha evolucionado, ha cambiado, se ha convertido en un juego que es mucho más rápido, más veloz, más dinámico que si tomamos por ejemplo 15, 20 años atrás. Entonces hoy se pueden observar que hay jugadoras que sacan mejor, que devuelven mejor, que pegan más fuerte, son mejores atletas, cada vez se ven menos jugadoras que uno puede decir no se mueve muy bien o le cuesta moverse para un lado o para el otro. Entonces, dada esa mirada sobre el nivel del tenis mundial actual, empezamos a trazar un diagnóstico de lo que es el tenis nacional y dónde estamos parados hoy. En base a eso, hay un programa que ya está desarrollando muy bien Romina Puglia y con la ayuda de Mariano Núñez y Fernando Vilches, lo están llevando muy bien en las áreas de iniciación, que comprende un poco que los chicos empiecen desde edades tempranas a desarrollar sus capacidades motrices y jugando con los materiales adecuados, es decir, con las pelotas de goma espuma, pelota verde, roja, naranja, lo que equivale a que los chicos tengan un entrenamiento y un juego y clase de tenis más dinámicas, que permita que el chico se enganche más con la actividad, pero a su vez que pueda llegar a pegar más y mejores repeticiones de los golpes. Ese es un programa que Romina lo está llevando muy bien, bueno, Romina y Mariano por todo el país, está teniendo mucho éxito y ese lo incorporamos al tenis femenino porque es funcional a nuestra área también, obviamente es de nuestro interés. Siempre hablamos de la base de la pirámide y bueno, no podemos ignorar la parte de la iniciación, que depende mucho de las escuelitas y de los clubes, pero nunca está de más nosotros poder aportar desde el lugar que nos toca, tanto en capacitación como en la provisión de materiales, acciones y todo lo que se pueda desde las edades iniciales, que son, como dije antes, la base de la pirámide. Otro programa que se iba a implementar antes de que suceda esto, pero que ya estaba a punto de lanzarse, es el programa, el Equipo Federal de Desarrollo, que comprendía a las chicas de entre 10, de las categorías sub-10, sub-12 y sub-14, que para nosotros nos representa una de nuestras prioridades más grandes, y la idea era un poco lo mismo, ir con nuestros profesionales por el resto del país, por todo el país, a evaluarlos, a interactuar con ellos, a capacitar o interactuar con sus equipos de trabajo, sus profesores y mismo con ellos, también para unificar nuestras metodologías de trabajo. ¿Y por qué hago hincapié en las metodologías? Porque Argentina, si bien es potencia mundial y ha sacado muchos, muchos jugadores en los últimos 15 o 20 años, notamos que hoy el tenis, al haber cambiado y evolucionado hacia lugares que son más rápidos, más al juego de cemento, o que se adaptan más al juego de cemento, nosotros no podemos ignorar que la metodología de trabajo no puede ser la misma. Si ha cambiado el juego, hay algunas cosas que deberían cambiar, o por lo menos adaptarse a lo que son los momentos de hoy. Bueno, ese es un tema largo, digamos, de charla y hasta de debate, porque cada profesor tiene sus maneras y sus diferentes desafíos en sus escuelitas, en los clubes, en las academias. Los horarios son limitados, son restringidos, hay un montón de cuestiones económicas, todas esas son contempladas, pero no deja de impactar en la cantidad y calidad de jugadores que tiene nuestro país. Entonces, se ha desarrollado este programa, el programa de equipo federal, que es para las chicas sub-10, sub-12 y sub-14. Además, estuvimos interactuando con las chicas de inserción al profesionalismo en un programa que se llama CEFI, que es el Centro de Entrenamiento Femenino Itinerante, que va rotando en clubes de la capital federal. Con suerte, si este año todo se normaliza, la idea sería hacerlo también en el interior del país. Y bueno, en este programa lo que nosotros intentamos hacer es lo mismo, interactuar con los equipos de trabajo de las jugadoras de inserción al profesionalismo. Les hacemos evaluaciones, tanto técnicas como físicas y también kinesiológicas. Se les hacen test para hacer prevención de lesiones. El tenis, como todos sabemos, es un deporte bastante asimétrico, entonces se necesita, bueno, tener, o nosotros darle las herramientas para que los equipos de trabajo sepan si hay algún desbalance o alguna falencia de fuerza para que las chicas tengan menos posibilidades de lesionarse. Nosotros, al pasarles las evaluaciones, lo que queremos conseguir con eso es que puedan incluir, en base a los resultados de esas evaluaciones, algunos ejercicios en sus entradas en calor o en su rutina de entrenamiento para que puedan estar más sanas y a su vez rendir mejor. Bueno, para no extenderme mucho en lo que es en detalles, porque esto es algo que ya lo hemos explicado bastante en distintos momentos, el año pasado cuando lo lanzamos y bueno, en otras oportunidades también, en conferencias de prensa y en diferentes acciones, yo lo que les quería compartir dentro de los que les conté antes es un ejemplo muy claro de cómo el juego ha evolucionado en los últimos años. Nosotros, los entrenadores WTA, yo además de mi trabajo en la asociación, soy entrenador en la actualidad de Mónica Puig y como entrenador WTA nos dan un acceso a una página de estadísticas donde podemos ver partidos repetidos y bueno, las estadísticas de todos los jugadores o de todas las jugadoras que tienen los partidos analizados, que son cualquiera que haya jugado torneos WTA, tanto Main Draw como Qualy, tienen análisis de partidos a través del modo Ojo de Águila. Y una de las estadísticas que a mí más me gustaron fue, siempre yo intento comparar a los jugadores que entreno con los mejores, que son nuestro espejo, ¿verdad? Entonces, tomé esto como referencia que es el punto de contacto de devolución de Naomi Osaka. A ver si se puede apreciar. Lo dejo ahí un segundito para que lo puedan ver. Espero que lo hayan podido ver. Básicamente lo que muestra esa estadística, fíjense, el punto de contacto, esto muestra el punto de contacto de dónde impacta ella, Naomi Osaka, las devoluciones de segundo saque. Fíjense lo adentro que devuelve y le devuelve a los mejores saques del mundo. Estamos hablando de una jugadora que ha ganado dos Grands Lamy que fue el número uno del mundo. Entonces, esto es muy importante remarcarlo porque el juego ha evolucionado de tal manera donde las jugadoras igual, aunque saquen cada vez mejor, se siguen atacando mucho los saques. Devuelven muy adentro intentando quitarles tiempo a la rival para ya de entrada tomar la iniciativa del punto. Eso es lo que se desprende para mí del análisis de ese esquema que acabo de presentar, de esa estadística. ¿Por qué lo traigo acá al presente? porque en base a esto que vemos nosotros nos tenemos que preguntar, tenemos que mirar a nuestros jugadores y decir ¿dónde estás devolviendo vos? Si la mejor del mundo está devolviendo metida un metro dentro de la cancha, ¿dónde estamos devolviendo nosotros? si bien no todos pueden jugar de la misma manera y hay diferentes estilos de juego, es algo para tener muy en cuenta porque se da que en el tenis femenino se sabe que el 82% de los puntos van a ser el 18% van a ser winners y el 82% van a ser errores esa estadística está en la página de la WTA entonces es muy importante que además no solamente uno intente ganar el punto a través de un winner sino además generar el error en el rival entonces por eso es que a veces nos preguntamos nosotros desde el lugar de asociación si en nuestras metodologías de trabajo en el día a día nosotros transmitimos a nuestros jugadores que sean agresivos o que sean sólidos ¿cuál es la metodología? ¿cuál es la idea? ¿de dónde parte la premisa para entrenar a una chica? yo considero que una chica y un chico no pueden ser entrenados de la misma manera si bien hay un montón de cosas que sí son parecidas o son funcionales se juega diferente pero también vamos viendo que las chicas cada vez se mueven mejor son más atléticas y como dije antes pegan más fuerte y pegan plano entonces nosotros como país como región que tenemos mayoría de canchas de clay es algo que tenemos que tenemos que ir mirando cambiando o adaptando como mínimo si ustedes me preguntan a mí qué nos gustaría hacer sin dudas que tener más canchas de cemento y bueno obviamente después empezar a adaptar la enseñanza y el juego a las canchas de cemento y Argentina como dije antes es un referente en nuestra región es un referente a nivel mundial pero no está exento de los problemas de toda la región o de los problemas económicos del país y de los problemas económicos de la región por eso es que el tenis femenino además de lo que dije de la metodología para mí sufre por diferentes motivos uno es la desinversión que hubo en los últimos años otra parte es la metodología que habría en mi humilde opinión habría que unificarla empezar a interactuar mucho más con todos los entrenadores de todo el país a ver cómo lo ven ellos porque uno a veces no puede ir y decirles a cada uno lo que tienen que hacer porque no debe aparte nadie conoce mejor al jugador que el entrenador pero sí nuestro deber es compartir estos datos y esta mirada nuestra para que cada uno lo utilice de la mejor manera posible yo les comenté antes lo de la estadística les mostré en el gráfico ese que hoy por hoy se devuelve mucho más adentro en el saque pero hay otra estadística que anda dando vueltas por ahí aprovecho hasta que se conecte Nadia que es es una que que dice que el 66% de los puntos en el tenis se definen entre la primera y la cuarta pelota que eso quiere decir que dos tercios del partido van a representan o se terminan en entre el saque y la primer pelota después del saque y entre la devolución y la primer pelota después de la devolución eso es una estadística que se puede malinterpretar a veces de hecho se si bien el tenis es un deporte de precisión en velocidad a veces algunos la están tomando para el lado de que al tenis se tiene que jugar a los palos y a terminar los puntos rápidos y eso no es así esa estadística lo que se desprende de ese número y esto lo hemos charlado en un montón de cursos de entrenadores lo que se desprende de esa estadística que los puntos se terminan en su mayoría entre la primera y la cuarta pelota es que las dos acciones más rápidas del tenis son el saque y la devolución por ende los golpes más difíciles van a ser esos si uno saca a 180 kilómetros por hora o a 200 va a ser difícil devolver esa pelota uno parado en una punta de la cancha primero que si mete esa pelota va a estar parado o va a estar expuesto a que lo lastimen con el siguiente tiro por eso los puntos terminan entre la primera pelota y la segunda después del saque o la pelota tres y la pelota cuatro que le llaman pero eso no quiere decir que haya que jugar al tenis y terminar los puntos rápidos el punto hay que trabajarlo y sobre todo en etapas de iniciación y de desarrollo en esos procesos hay que enseñar a los chicos a trabajar el punto sería un error que no se confunda con no ser agresivo hay que intentar ser agresivo pero no dejemos de lado que se trabaje el punto que se puedan jugar ángulos que se pueda jugar profundo que se pueda jugar alto y todas las herramientas que un jugador pueda tener las tiene que incorporar bueno es algo que quería quería compartirlo con ustedes ya que lo he visto en un montón de posteos de entrenadores en las diferentes redes sociales y creo que si no se le da un buen uso a esa estadística puede prestarse a confusión cada estadística para mí tiene que ir acompañada de un de un video o de o de algún contexto porque fuera de eso son simplemente números entonces es ahí donde yo quería hacer hincapié acá Nelson pregunta ¿cómo trabajaría la consistencia jugando a gran potencia o elevada velocidad? si parte de las claves está en la movilidad es buena la pregunta porque uno puede ir por los por los dos caminos uno puede trabajar la la potencia pero empezando por la consistencia es decir primero construyo me hago un jugador consistente y después voy subiendo la velocidad esa es una manera la otra manera es si si mi ADN de jugador es ser un jugador agresivo es practicar pegarle duro y obviamente cada vez iré metiendo más pero ahí estoy construyendo primero o sea construyendo la consistencia pero primero la potencia empezando por por la velocidad vos preguntas si la movilidad es la clave claro que sí porque cuanto cuando yo mejor me mueva y cuanto cuanto mejor parado esté más van a ser las pelotas que yo pegué en buena posición por ende tengo más tengo más chances de meter esa pelota y de generar la fuerza que necesito entonces todo empieza por las piernas pero bueno son diferentes approach todos son válidos y nosotros como argentinos que nos hacemos en canchas lentas en canchas de clay la mayoría generalmente desarrollamos la coordinación y el juego de piernas antes que lo demás y también como decía como dije antes al principio de la charla la consistencia es algo que nosotros como metodología de trabajo la tenemos muy incorporada le damos mucho valor a no fallar a darle valor a cada pelota tendríamos que ver a veces o generarnos hacernos la pregunta si a veces no deberíamos premiar al que gana al que gana el punto al que genera más no solamente al que no la erra entonces son diferentes maneras de encarar los procesos deportivos pero hoy por hoy es un tema a pensar sobre todo en mujeres que es el tema específico de la charla de hoy a ver si hay más preguntas acá me pregunta Federación Clubes de Tenis Centro Diego ¿en qué acción están trabajando para conseguir más chicas en las categorías sub 10 y sub 12? tenemos la idea de empezar a trabajar con colegios de llevarle tenis a los colegios para sumar más chicas obviamente si tenemos más chicas tenemos más chances de tener más jugadoras que lleguen a la final del embudo y también la idea es hacer acciones en cada torneo que haya no tanto no solo femenino sino masculino hacer acciones con esas chicas invitándolas a interactuar con las profesionales eso suele generar generar un buen enganche para las chicas y bueno nosotros tenemos un área específica que es de promoción y de difusión que se encarga de generar y de idear todas esas esas acciones para atraer más gente al deporte a ver acá me pregunta Nico Correa si en la escuela también es mejor enseñar separados un jugador de una jugadora yo creo que depende de la edad Nico si son chiquitos y las destrezas son básicas no hace falta separarlos lo que sí vas a notar que los chicos hagan o tengan más facilidad en diferentes destrezas por ejemplo las de leer las trayectorias todo lo que sea lanzar o recibir una pelota los chicos van a tener más facilidad entonces si vos tenés una clase mixta lo que deberías hacer es si el chico hace 5 repeticiones que la chica haga 8 o 10 es una idea nada más a medida que vas se va tornando más específico yo creo que ahí sí deberías empezar a separarlos si tenés chicas de 12 14 años no quiere decir que no puedan jugar entre ellos pero sí podrías separarlos y entrenarlos en ganchas diferentes o hacer ejercicios que se adapten a los dos a ver pregunta si la tendencia ahora en mujeres es pegar más duro eso no va dependiendo de la superficie porque si jugamos en polvo no es mejor pegar con top sí depende depende de los objetivos por eso dije que una de las de nuestras cuestiones más importantes es tener más canchas de cemento ¿por qué? porque la cancha de cemento premia más al que al que busca más al que juega más para adelante la cancha de clay lo contrario pero también podemos hacer jugar para adelante a un a un jugador que juega en cancha de tierra podemos darle todas las herramientas pegar con top pero también no descuidar los golpes planos o los de atravesar más la pelota eso es en mi opinión en edad de formación me pregunta Nimar si se debería incorporar más físico creo que siempre está en todo en todo ejercicio siempre está involucrada hay una actividad física involucrada todo va a depender de la cantidad de tiempo que uno disponga si uno tiene al chico tres veces a la semana una hora yo creo que no te va a dar tiempo a hacer preparación física si después si va todos los días y lo tenés cuatro horas eso sí lo podrías dividir pero sin dudas que las fases sensibles de los chicos por ejemplo entre los siete y los nueve años se tiene que trabajar mucho la coordinación vos podés trabajar no quiere decir que no haya que trabajar en la fuerza pero su fase sensible donde más provecho donde más progreso vas a ver es por ejemplo en la coordinación y me estoy metiendo en un terreno que es más de los preparadores físicos pero no está mal que los entrenadores a veces lo tengamos en cuenta acá Marcelo Wok el pollo querido ¿cómo andás? Diego ¿crees que habría que hacer un cambio en nuestra metodología de enseñanza y focalizarse e integrar herramientas que potencien el juego más agresivo y que busquen potenciar ese 66% sí creo que hay que trabajar mucho lo que es el saque y la primer pelota porque está dentro de ese de ese rango de las de las cuatro pelotas entonces si nosotros podemos salir airosos de esos de esos primeros dos tiros o sea de un buen saque y una primera pelota efectiva eso obviamente nos va a mejorar esa estadística que en ese rango de puntos o en ese rango de pelotas nosotros seamos lo más efectivos posible lo mismo en la devolución se tiene que entrenar separado la devolución porque está recibiendo una pelota que viene o que va a venir muy fuerte por eso los swing suelen ser más cortos pero también es una oportunidad para atacar entonces cuanto más podamos unir nosotros el saque y la primer pelota o la devolución y la primer pelota mejores vamos a hacer a eso a esas dos cosas ¿por qué digo la devolución y la primer pelota? por lo que dije antes estás recibiendo en una punta de la cancha un tiro que viene entre 180 y 200 kilómetros por hora y probablemente la siguiente pelota la tengas que buscar en la otra punta de la cancha entonces sí me parece que hay que entrenarlo y darle esas herramientas a los jugadores y pasar un tiempo prudente trabajando esas habilidades Natalia Luchini me dice ¿qué programa hay para niñas de sub 10? es el programa de genios Natalia además de bueno de las escuelitas que uno le pueda mandar nosotros tenemos las acciones en los torneos y también no sé de qué parte del país sos pero por favor no dudes en ponerte en contacto con Romina Puglia o con alguien del programa en caso de que vos sientas que hay algo que no estás obteniendo digamos que la enseñanza y la parte de iniciación deportiva eso siempre va a seguir perteneciendo a los clubes y a los profes y a las escuelitas nosotros lo que podemos hacer es contener capacitar intentar proveerlos de toda la información y el material que esté a nuestro alcance Marcelo me pregunta si de nuevo las canchas rápidas en la formación sin dudas si nosotros pudiéramos hacerlas jugar no solo a las chicas a nuestros jugadores en en cancha de cemento eso tendría un impacto en la calidad y la cantidad de jugadores que se desempeñen y que rindan bien en esa en esa superficie este acá acá te dejo un mail para contacto con Romina Puglia es tenis10 arroba aat.com.ar por cualquier inquietud acá el mago Pet me pregunta si las chicas se les enseña a jugar con top para mantener no necesariamente el control de la pelota tiene algo de coordinación y tiene algo de fuerza dentro de eso por ejemplo los músculos que a nosotros nos dan el control son los más chiquitos son la muñeca los ligamentos los tendones entonces eso fortaleciendo eso también podemos ayudar a una chica a controlar mejor la pelota Claudio Claudio Bastaldi me pregunta si que opino de trabajar las técnicas correctas desde los desplazamientos en las diferentes fases me parece muy bien pero siempre lo que a vos te da la la especificidad son las bases o sea que con una buena base motora lo más probable es que después podamos ponernos bien específicos en trabajar los desplazamientos en los diferentes lugares de la cancha o en las diferentes necesidades que uno tenga si vos tenés un jugador de saque y re me parece que lo más importante van a ser los dos primeros saques perdón los dos primeros pasos después del saque eso es difícil que se entrene de chiquito eso lo vas a entrenar si vos tenés un jugador que vos identifiques que tiene que jugar nunca está de más pero lo más importante para mí es que tengan las bases atléticas para después de ahí saltar a movimientos que son mucho más específicos esa es mi opinión Claudio Marcelo Ortega ¿cómo manejas los momentos de presión en los momentos importantes? Básicamente pensando que todos los puntos son importantes Marcelo porque en el momento que nosotros empezamos a jugar un 40-30 un 30-40 un 30 iguales llamando los puntos importantes lo que generas con eso es ponerte más presión es poner más presión sobre ese punto entonces el enfoque la perspectiva para mí sería jugar todos los puntos de la misma manera estando 40-0 arriba 40-0 abajo por lo menos desde la parte mental probablemente tácticamente uno puede llegar a buscar más estando 40-0 arriba pero mentalmente habría que encararlos con la misma mentalidad y considerándolos igual de importantes Claudito Gastaldi acá habla desde las edades tempranas Claudito yo sé que vos le das mucha bola a eso a los apoyos que le llamas posturas me parece muy importante pero nunca descuidando la parte importante que es jugar al tenis ¿verdad? pero bueno son como te digo diferentes approach y procesos y diferentes maneras de encararlo ahí contestó Nadia que consolidó mucho su estrategia con su equipo de trabajo y que eso obviamente la hizo progresar es verdad la vi muy ordenada jugando este año me parece muy bien Mary Rigoyen le dice a Nacho que se compre un modem estamos estamos en época de vacas flacas Mary esto nos afecta a todos bueno Nadia dice que sumó un trabajo mental muy importante a su rutina ejercicio de relajación visualización y demás muy importante lo que está contando yo puedo contar desde desde mi experiencia personal que nosotros consideramos que la mente es muy importante que la cabeza es muy importante sin embargo en relación a eso la trabajamos poco con suerte hacemos hacemos entrenamiento una vez a la semana o unos visitan al psicólogo otros más pero yo digo en la mayoría yo noto que uno trabaja la cabeza una vez a la semana y hoy por hoy cada vez más estoy viendo que se va hay como un movimiento a favor de lo que es la meditación y el mindfulness que ayuda a todo eso a manejar la respiración a relajarte cosa que es totalmente antinatural en un momento de mucha tensión estar relajado y con la mente clara pero pero en pos de maximizar tu rendimiento o potenciarlo y llevarlo al nivel más alto esa es una técnica muy válida la meditación el yoga el mindfulness todas son herramientas que se están usando mucho este quien fue su primer entrenador me imagino que esa es para nadie como trabajas el control de las emociones más que el control las emociones es difícil controlarlas porque no podés no tenerlas lo que podés es gestionarlas y eso hay diferentes técnicas y herramientas como dije recién una es la meditación que te ayuda a poner entrena tu cabeza tu cerebro a mantenerse en el presente sin ir tanto hacia adelante y hacia atrás es decir vivenciar y experimentar el momento que uno está atravesando sin medir las consecuencias o sin mirar experiencias pasadas ¿para qué? para no generar más tensión o ansiedad o estrés que son todas las emociones que te traen los momentos de incertidumbre uno nunca sabe uno no tiene control sobre si va a ganar un partido entonces sobre lo único que uno tiene control en momentos de depresión es en hacerlo mejor en ese momento y eso es lo que muchos llaman estar en el presente de nuevo la meditación el yoga el mindfulness y una buena capacidad de concentración ayudan a todo eso que dije recién a uno a rendir mejor a ver profe ¿cuánto es el porcentaje de puntos ganados en winner en hombres y cuánto con los errores en las mujeres es 88? buena pregunta es no su trerabo difícil el nombre de usuario en varones no es mucho más alto es el 22% el 22% de los puntos de los hombres son ganados con winners entonces el 78% siguen siendo errores entonces con eso podemos afirmar que el tenis es un deporte de errores por eso hemos nosotros nacimos con esa mentalidad de trabajar mucho la consistencia de darle valor a no errar a entrenar con una pelota y bueno el tenis fue evolucionando entonces ahora lo que hay que pensar para no quedarse con ese número tan frío es que de ese 78% de errores una parte son errores forzados y otros no forzados entonces si a eso a los winners que hacemos le sumamos que generamos el error en el rival ahí podés podés tener una buena idea de qué tipo de juego deberías hacer todo dependiendo de qué tan efectivo uno es haciendo eso Carlos Alberto Romero Pasos en estos momentos que estamos viviendo cómo hace una competidora para seguir manteniendo su nivel tanto físico como técnico personal por un lado se me ha hecho tremendamente difícil planificar cualquier tipo de entrenamiento porque van van cambiando las normas las medidas día a día semana a semana entonces es difícil plantearse objetivos lo que sí cada uno entrena como puede sin duda que hay que mantenerse activos porque estas vacaciones obligadas que nos afectaron a todos en algún momento se va a terminar sin duda no sabemos cuándo pero es importante aprovechar este tiempo para para hacer otras cosas por ejemplo trabajar la cabeza no hay nada que le impida trabajar en visualizaciones o hasta trabajar un gesto técnico se puede trabajar visualizando entonces todo lo que uno puede hacer en los espacios que uno tenga los espacios de su casa lo que a uno le permita creo que no hay nada que te lo impida y bueno si uno mira las redes sociales cada los jugadores van mostrando cómo se mantienen activos un saludo a mi prima Cecilia Bronelli Winners Tenis el Colorado Formosa o sea si es un deporte de errores es mejor ser defensivo que ofensivo como que medio que lo contesté recién si yo te digo que el 80 en mujeres el 82% son errores vamos a tomar el número que el 18% son winners y ese 82% vos tenés que ver cuántos errores le haces generar a tu rival ¿no? o cuántos te hacen generar a vos por ende según el biotipo o según tu ADN como jugador vos tenés que identificar si te conviene ser agresivo si esa si esa matemática vos te da buenos dividendos te conviene ser un jugador agresivo y si ser agresivo te hace a vos cometer muchos errores entonces deberías ser un jugador más sólido con más variantes buscar variantes de efecto de ángulos y buscar ganar los puntos así Matu Centeno ¿por qué no se especifican los errores forzados y no forzados? en realidad está lo que no está es el estudio hecho a grandes escalas pero en en los partidos individuales dice la cantidad de errores no forzados que comete un jugador Santander ¿cómo adquirir confianza ante una jugadora buena? gracias desde Paraguay confianza ante una jugadora buena creo que hay depende como uno lo mire depende que tan buena sea la otra a veces aceptar que el otro es mejor no necesariamente tiene que ser algo negativo simplemente es entender las las características que uno tiene y las posibilidades que uno tiene de ganar entendiendo que que igual se puede ganar aunque el rival sea mejor y dentro de esa lógica buscar qué es lo que le puede llegar a molestar a ese jugador que es superior creo que la confianza es ver que aunque un jugador en frente sea muy bueno que es un ser humano igual que nosotros con días buenos días malos y con una sola raqueta y que se le puede ganar simplemente eso ¿cómo sería el trabajo ideal en todo sentido para que una jugadora se inserte bien en el profesionalismo? yo creo que el trabajo ideal sería trabajar muy bien desde edades tempranas con un equipo de trabajo con mucha continuidad con mucho profesionalismo y permitiéndose soñar que eso eso siempre siempre está permitido nunca nunca hay que pensar que uno es un loco por tener metas y ambiciones grandes y y bueno desde ese lado trabajando bien a conciencia sobre todo desde edades tempranas y divirtiéndose cuando hay que divertirse y poniendo el trabajo cuando hay que ponerlo las después las cosas van llegando solas este bueno un abrazo grande para todos muchas gracias por por las preguntas por su tiempo por los saludos me gustaría contestarlos a todos pero vienen va a empezar otro live así que me despido muchas gracias a todos y nos vemos la próxima